Aleluya Oh Señor Nos gozamos En tu victoria Nos gozamos En tu victoria Amén Iniciamos con ¡Pármada! 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 ¡Es dos pájaros! ¡Dos pájaros! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien Es el primer que contestes Es el primer que contestes Menciónme, por favor ¿Cuántos estados Tiene la República Mexicana? ¡32! ¡Listo! ¡Vamos a darle el castigo Más a ver el pollo! Así que si la quieren grabar